En la siguiente nota de entretención llegamos hasta aquí, el circo Hermanos Maluenda, donde pueden disfrutar tanto como adultos y niños de un espectáculo muy bueno. Vamos a conocer el detrás de escenas, los payasos y tantos personajes que hay aquí en este circo. ¡Gracias! Estamos en el backstage con Johanna Maluenda, una de las integrantes de la familia Maluenda. Bueno, primero que nada, darte las gracias por esta entrevista y preguntarte, ¿cuál es tu función en el escenario? Bueno, yo soy trapecista, hago telas, hago aro, pero por un pequeño problema que tuve, tengo un lastimado lombro y no puedo trabajar por ahora, estoy con descanso. Pero hago trapecio, tela y hago aro, todo lo que es de al fin. Desde que pisaron nuestra ciudad, ¿cómo ha sido el recibimiento de todos los ariqueños? Mira, las veces que hemos estado acá en Arica nunca hemos tenido quejas. Aquí Arica siempre nos responde bien, empezamos de a poquito, pero va subiendo. Día tras día va subiendo y se va viendo el calor del cariño de Arica con los circenses. Tenemos entendido que eres parte de la familia Maluenda, queríamos que me cuentes un poco más, ¿hace cuánto estás en el circo? Uy, yo nací en el circo y mi familia es toda de circo, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, esto viene así de generación en generación. Así que yo aquí en el circo desde lo, como te digo, nací, pero trabajando en la pista de los nueve años. Bueno, Johanna, queremos que les dejo una cordial invitación para todos los amigos que nos están viendo en Conectados para que vengan y disfruten de este gran circo como lo es. Bueno, decirle a la gente de Arica que vengan a ver el circo de los hermanos Maluenda porque es un espectáculo de calidad y tenemos muchas atracciones que es para el público de Arica. Así que, ariqueños, vengan al circo, porque el circo es para los adultos y también para los niños. Estamos en el backstage con todos los personajes del circo. ¡Eso! ¡Saluden a los niños! ¡Saluden a la cámara! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos en el camarín recibiendo a todos los artistas que salen del escenario y estamos aquí con Ángela. Ángela, queremos que nos cuentes en qué te desempeñas en el escenario. Yo soy aerolista, hago telas dobles con mi hermana de la producción Frozen 2017 en el circo hermano Maluenda y quiero hacerle la invitación a toda la familia que venga al circo, que está muy buena la nueva producción, que es un circo totalmente familiar y muy completo, un show de categoría y están completamente invitados con dos funciones a las 7.30 y 9.30 de la noche. ¡Conectados! De lunes a viernes, sábado y domingo con tres funciones, 4.30, 7.30 y 9.30, no se lo pueden perder. Como en todo buen circo, tiene que haber una persona encargada del marketing y por eso quisimos conocer a Don Huber, que es el encargado de esto. Cuéntenos un poquito más sobre todo lo que usted hace para este circo. Bueno, promocionarlo en la ciudad, ya que los hermanos Maluenda son de la ciudad y por ende el dueño Roberto Maluenda se ha encargado de regalar más de mil entradas a gente de escasos recursos. O sea, podríamos decir que acá en Arica hay una buena publicidad de este circo hermanos Maluenda. Sí, porque yo soy ariqueño también y voy a todos los rincones buscando a la gente para que venga. Tenemos cuatro carros que van a hacer de publicidad, más las... Tenemos como seis emisoras, ahora el canal de televisión que los está acompañando. Trabajamos con la cultura, la municipalidad, las artes. El circo es parte de la cultura y de eso lo hemos tratado de llevar a todos los lugares de la ciudad. Bueno, entonces Don Huber, para poder promocionar aún más este gran circo, denle la invitación a todos los televidentes que nos están viendo ahora. Bueno, invitamos a todos los ariqueños a que se acerquen acá al circo hermanos Maluenda. El fin de semana vamos a tener tres funciones, batiré a ver muy noche a las cuatro y media, siete y media, nueve y media. Y vamos a estar haciendo sorteos por el Facebook y también regalaremos entradas en el agro, en la feria dominical. Vamos a hacer un lobby bien abasto, playas también regalaremos entradas para que ni un niño se quede sin ver el circo. Con Conectados nos pasamos de las graderías y nos encontramos aquí, en el escenario del circo Hermanos Maluenda, donde pudimos disfrutar de una... ¡Eh! Lo que vamos a presentar a continuación son dos grandes artistas directamente a los Estados Unidos. ¡Ey, ey, ey! ¡Hablas tú, hablo yo, hablo yo, hablas tú, hablo yo! Muy bien, lo que vamos a presentar a continuación son... ¡Eh, eh! ¡Hablas tú, hablo yo, hablo yo, hablas tú, hablo yo! ¡Habla tú, Pati Maldonado! ¡Ey! ¿Por qué no invitas a todo el público y a todos los niños que están viendo aquí conectados? ¡Muy bien! Esperamos a todos los niños que vengan al circo Hermanos Maluenda, a los niños, a los amigos, a los perritos, a los cerditos, a los gatitos... ¡Vamos con los perritos, a los gatitos y a los cerditos! El circo está muy bueno, muy entretenido aquí en Arica. Todos estamos instalados en el mejor lugar. ¿Dónde es? En Rotonda Zapa, ahí estamos instalados con el circo, que tenemos funciones de lunes a viernes. Son dos a las 7.30 y 9.30 de la noche. Y el domingo, sábado y domingo, tenemos tres sensacionales funciones. 4.30, 19.30 y 21.30. Ya saben, amigos, aquí estamos en el circo Hermanos Maluenda. Ahora tienen que venir a disfrutar de este gran show. ¡Ey! ¿Y nosotros quiénes somos? ¡Los Pastillitas! Conectados.